... Aunque este informativo de viernes estará dedicado en buena medida a hablar del Pleno de Constitución de la nueva corporación que tendrá lugar mañana y que CRTV retransmitirá en directo a partir de las 12, hoy hemos querido dedicar estos primeros segundos al taller que se ha impartido esta mañana en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de las Casas, taller en el que dos simpáticos dinosaurios han contado la historia de cómo se conocieron. Trabajar en igualdad desde las edades más tempranas es fundamental para eliminar barreras. Pues con los y las protagonistas de esta aventura y con estos jóvenes caseros arrancamos el repaso a la actualidad de esta jornada de viernes, día muy intenso en el Ayuntamiento de Ciudad Real, precisamente por ese motivo, porque mañana se celebra el Pleno de Constitución de la nueva corporación municipal y hoy ya se estaban ultimando los detalles. Y por ahí comenzamos las noticias, los asuntos destacados de este día en titulares. Bienvenidos. Mañana a partir de las 12 se celebra el Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal de Ciudad Real en el que previsiblemente el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Francisco Cañizares, tomará el bastón de mando. Desde el lunes Ciudad Real extenderá su alfombra roja. La fiesta del corto arranca con la proyección de los mejores cortos, un festival abierto a la ciudadanía que conocerá a sus ganadores el sábado 24. Y en deportes este sábado se celebra una nueva edición del Campeonato de Castilla-La Mancha Absoluto de Atletismo, trofeo Ayuntamiento de Ciudad Real, que reunirá a 400 atletas para competir en un programa que tendrá jornada de mañana y de tarde. En primer lugar, insistimos, mañana se celebra el Pleno de Toma de Posesión en el Ayuntamiento de Ciudad Real y la primera noticia es que hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox para que los concejales de la Formación Verde se integren en el nuevo gobierno que dirigirá el candidato popular Francisco Cañizares. Según ha adelantado en una información de este viernes el diario La Tribuna y han confirmado, mediante un comunicado conjunto, ambas formaciones, Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de cara a la investidura de Francisco Cañizares como alcalde de Ciudad Real. De esta manera, los dos partidos políticos, que sumarían un total de 15 ediles para alcanzar holgadamente la mayoría absoluta, han convenido un equipo de gobierno del que, además de los concejales populares, también formarán parte los de Vox con responsabilidades en hasta cuatro concejalías que aún están por definir. Un modelo similar al que ambas formaciones ya pusieron en marcha en Castilla y León para gobernar conjuntamente la comunidad autónoma. Otra novedad de cara al Pleno de Formación de la nueva Corporación Municipal de este sábado es que el concejal electo de Vox, Luis Blázquez, habría renunciado a recoger su acta para dedicarse a sus responsabilidades como diputado regional, por lo que su lugar lo ocupará la número 5 de la candidatura verde en las pasadas elecciones, Fátima de la Flor. Pues a última hora de esta mañana, el candidato a la alcaldía de Vox, Ricardo Chamorro, ha confirmado también ese acuerdo. Ha sido en una rueda de prensa en la que incluso ha dado más detalles sobre el entendimiento entre su formación y el Partido Popular para la constitución de un nuevo gobierno para Ciudad Real. Y bueno, nosotros tenemos cuatro concejales, como sabéis, y todos vamos a asumir responsabilidades en este nuevo gobierno que lo que pretendemos es trabajar al servicio de los ciudadanos y al servicio de también unas políticas que creen un ambiente favorable a las familias, al emprendimiento, a la rentabilidad también de los pequeños comercios, de nuestro patrimonio, de nuestro turismo, etc. Y esa es un poco la idea general que habéis podido ver en nuestro acuerdo. Se cambiarán las concejalías, se pondrán nuevos nombres y ya está. No obstante, las competencias, evidentemente, que sean útiles, sabéis que cada concejalía tiene una nomenclatura, pero luego tiene una serie de funciones y competencias. Esas se van a reestructurar y la nueva reestructuración que hagamos a nivel del ayuntamiento, a nivel de concejalías. Que se va a crear una nueva concejalía de familia y relacionada también con cuestiones de ayudas a las familias, ayudas a la natalidad, etc. Pero bueno, todo eso no lo hemos concretado porque se tiene que ponerse en un decreto y lo que viene en el acuerdo es lo que viene. Pues eso es lo que se prevé que suceda en el pleno de mañana, que se produzca ese acuerdo, se confirme y con ello la investidura de Francisco Cañizares. Ahora vamos a conocer con detalle cómo se va a desarrollar esa sesión de inicio de legislatura de la mano de la responsable de protocolo del Ayuntamiento de la Capital. El pleno comenzará con la constitución de la mesa de edad, que estará formada por el concejal de más edad, Dionilo Sánchez, que ejercerá como presidente, y el de menor, Pau Beltrán, que actuará como secretario. Ellos serán los encargados de revisar las credenciales de los 25 concejales con que cuenta el Ayuntamiento de Ciudad Real y después llegará el primer momento destacado de la sesión. Y a partir de ahí irán llamando a los diferentes concejales para que tomen posición de su cargo. Algunos concejales, como sabéis, jurarán y otros prometerán. Los que juren el cargo tendrán, junto con la constitución, el crucifijo. Finalizado este paso, se procederá a la votación para elegir al nuevo alcalde, puesto al que concurren cuatro candidatos de Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Ciudadanos. Si en la primera votación hubiera mayoría absoluta, sería proclamado el ganador, pero si no la hay, habría que recurrir a una segunda votación en la que bastaría con mayoría simple. Y una vez que quede proclamado el alcalde, será a la mesa de edad que le otorgue el bastón de mando y la medalla de alcalde. Y posteriormente el alcalde irá llamando a los concejales uno a uno para darle la medalla de concejal. Alrededor de 90 invitados han confirmado su asistencia a un acto que se va a desarrollar en el salón de plenos. Lógicamente muchos de ellos tendrán que tomar asiento en un espacio aledaño que se habilitará para la ocasión. Tenemos autoridades nacionales, autoridades regionales, provinciales creo que también. Contamos con la presencia de los alcaldes, con los concejales salientes que también están invitados y con dos familiares por cada concejal que va a tomar posición del cargo. Además hemos invitado a representantes de la ciudad, representantes de la vida deportiva, cultural, también hemos invitado al Pandurgo y a la Ocinea y representantes de las diferentes asociaciones de Ciudad Real. El acto finalizará con la intervención de los portavoces de los nuevos grupos municipales y por último con el discurso de investidura del nuevo alcalde. Pues entre los 25 concejales que tomarán posesión de su cargo este sábado a partir de las 12 de la mañana habrá renovación mayoritaria, puesto que son 13 las caras nuevas con respecto al actual mandato, mientras que solo 12 repiten. El Partido Popular es el que aporta mayor número de nuevos nombres. Hasta 7 de los 11 diles electos se incorporan al consistorio en la lista que encabeza Francisco Cañizares. Son Yolanda Torres, Gregorio Horá, Óscar Federico Ruiz, Pau Beltrán, María Cristina Galán, María José Escobedo y Guillermo Arroyo, que ya fue concejal hasta 2015. Los nombres que repiten son los del propio Cañizares, Mar Sánchez, Pedro Lozano y Aurora Galisteo. El PSOE aporta tres incorporaciones, Dionilo Sánchez, Paula Artime y Jorge Juan Acedo, en una lista de nueve diles electos en la que repiten Pilar Zamora, Sara Martínez, Antonio Gallego, Matilde Hinojosa, David Serrano y Ana Belén Chacón. Pasan a formar parte de la Corporación Municipal los cuatro concejales de Vox. Tras la renuncia a su acta de Luis Blázquez, tomarán posesión por este orden Ricardo Chamorro, Luis Alberto Marín Blázquez, María de los Milagros, Calahorra y Fátima de la Flor. El único concejal que mantiene Ciudadanos es Eva María Masías. Pues aparte de todo lo que les hemos contado sobre ese acto de toma de posesión, que van a poder ver en directo aquí en Ciudad Real Televisión desde las 12 de la mañana, el día tiene más noticias y se las vamos a contar ahora. Nos vamos a las casas, al colegio Nuestra Señora del Rosario, porque esta mañana se ha impartido un taller de igualdad. Dos simpáticos dinosaurios han compartido sus aventuras con los alumnos de infantil y de primaria. Alumnos de cuatro y cinco años de infantil y de primero y segundo de primaria del colegio, Nuestra Señora del Rosario de las Casas han recibido en su clase a dos dinosaurios, uno muy grande y otro más chiquitito, pero no se asusten, eran de papel. Es la historia de dos dinosaurios que se conocen, son muy diferentes, uno es muy grande, el otro es muy pequeñito, pero a pesar de eso se hacen amigos, es como que las diferencias no nos dividan, sino que nos unan y nos beneficiemos de esa unión. Taller que arrancó el pasado mes de mayo y que ya se ha impartido en una docena de colegios de Ciudad Real. Intentamos que les llegue, luego después cuando terminamos hablamos un poco con ellos, sobre qué piensan, qué sienten los personajes, qué les parece y sí, intentamos que cale y que llegue un poquito, que entiendan que no pasa nada por ser diferente o sentirse diferentes a veces y que eso no les quite de hacer algo que les gusta y con lo que disfrutan. La igualdad es un tema que se trabaja en los colegios. La igualdad es que todos somos iguales y jugamos juntos. Para eliminar barreras es fundamental que estos mensajes se traten en las aulas y con los más pequeños. Sí, es muy importante que desde pequeños nos criemos y nos eduquemos en igualdad. Se hace de forma traversada, como las acciones que hemos venido haciendo desde la Concejalía de Igualdad y además aprovechamos este momento que ya está todo el mundo más ocioso, estamos terminando ya con la época estival y entonces lo están disfrutando mucho y lo están demandando mucho. Este taller de teatro en papel o kamishibai también se incluirá en el programa de actividades que ofertará el Ayuntamiento a los niños y jóvenes inscritos en las escuelas de verano o en el plan corresponsables. Lentamente entre la ceniza asomó una cabeza pequeña. Era mel, algo diferente por cierto. Más cuestiones, durante todo el año les estamos hablando del Festival Corto CR y por fin ya podemos disfrutar de una 25 edición con muchas novedades y sorpresas. Desde el lunes 19 que se inaugure hasta el sábado 24, día en el que se darán a conocer los galardonados, tenemos tiempo de disfrutar de trabajos de muy buena calidad y de buena música. Tomen nota que el festival ya está a la vuelta de la esquina. El lunes arranca la 25 edición del Festival Corto, Ciudad Real un festival de calle, de proyecciones en lugares emblemáticos y que se caracteriza por la calidad de las obras presentadas. 12 premios en juego, 6 concedidos por el público, aunque eso es lo de menos. La capital está en el circuito de festivales de este género por méritos propios. Un poco la excelencia en transparencia. Es un festival que de los 12 premios, entre premios y menciones que otorga, implica, o sea, hay 6 de ellos que los otorga el público. Entonces para nosotros, vuelvo al concepto de antes, es un festival que se hace para la ciudad, para disfrutar de la ciudad y para participación. Para nosotros el público es fundamental. Transparencia y calidad son las dos palabras que se repiten y que identifican a este festival. En la web festivalcortocr.com está disponible toda la programación, horarios, escenarios, protagonistas, actuaciones musicales, lunes, martes y miércoles, la sección paralela en el Espacio Joven, en el Gasset y en la avenida Tablas de Deimiel. Jueves y viernes, los 12 trabajos finalistas, en el Espacio Joven de Nuevo y el sábado en el Museo del Quijote, entrega de premios. Es decir, nosotros lo que es en el plan cortometraje, estamos muy seguras de lo que vamos a poner al público, porque son calidades extraordinarias. Tenemos cortos argentinos que dan gloria verlos, tenemos noruegos, un corto lituano de un chico jovencísimo que se va a ver también en estos días, el viernes, que es una pasada. Un festival que se empieza a mover después del verano, esa es la clave, mimar todos los detalles. 1.090 trabajos recibidos este año de Europa y de Latinoamérica, aunque España gana por goleada, porque, como dicen las directoras, en nuestro país el corto goza de muy buena salud. Pero yo quiero dirigir sobre todo a la ciudadanía para que participe en este festival corto, que vengan todas las proyecciones, ya sabéis que lo sacamos a la calle de manera totalmente gratuita, para que los vecinos y vecinas de Ciudad Real puedan disfrutar de la cultura, puedan disfrutar del cine. Próxima parada, lunes 19, a las 8 de la tarde, inauguración con sorpresas en el Espacio Joven. Larga vida al corto. Les hablamos ahora de un reto deportivo y solidario que se va a desarrollar este verano en Italia, pero que también va a tener su reflejo aquí en Ciudad Real, donde recientemente se ha domiciliado la Federación Ataxias de Castilla-La Mancha, que va a ser la entidad beneficiaria del dinero que se consiga recaudar. La Asociación Desafíos Inmortales realizará entre el 30 de julio y el 5 de agosto un reto solidario con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de un vehículo adaptado para la Federación Ataxias de Castilla-La Mancha. Durante 10 días, estos deportistas toledanos recorrerán 25 kilómetros nadando, 600 en bicicleta y 60 corriendo para conectar 10 lagos en la zona italiana de los Dolomitas. Vamos a dar mucho más importancia al tema del agua porque fundamentalmente nos queremos centrar sobre todo en la parte de la piragua y de natación, que es la que puedo realizar yo. Y con ello, pues, tanto que me sigo a la línea muy personal ante la rehabilitación, como cuanto más podamos recordar, pues mejor, porque ayudaremos más a la Asociación GEDES y la adquisición de vehículos adaptados. El objetivo de este reto es recaudar fondos y para promocionarlo, el día 8 de julio, los integrantes de Desafío Inmortales, junto con todos aquellos que quieran sumarse a la iniciativa, conectarán en bicicleta su ciudad de origen, Toledo, con Ciudad Real. Saldremos desde Toledo y vendremos los componentes que podamos de Desafío Inmortales y ya veremos si alguien más se quiere animar. Lo dejaremos abierto, haremos una llamada en las redes sociales por si alguien se quiere unir a la aventura. Y, bueno, no sé si será posible, estamos mirando, si será posible también cuando lleguemos nadar un poco en algún sitio cercano. Estamos mirando la posibilidad de poder nadar y hacer piragüismo con Efren. Y ya si podemos, tenemos tiempo y tal, pues correremos un poquito. Y así ya hacemos una simulación de lo que van a ser estos siete días. El desafío ha sido presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento y ha contado con la presencia de la alcaldesa en funciones, Eva María Macías, y de la concejala electa del Partido Popular, Mar Sánchez. En la web www.migranodearena.org se puede colaborar económicamente con la causa. De 9 de la mañana a 9 de la noche de este sábado. Todo ese tiempo tenemos para disfrutar de la gran cita deportiva de este fin de semana, que va a reunir en Ciudad Real a 400 atletas, los mejores de la región y también grandes nombres del panorama nacional. La pista del Polideportivo Rey Juan Carlos acoge este fin de semana, su última prueba de atletismo antes de ser sustituida, y la cita es la más importante del año. Se trata del Campeonato Absoluto Individual de Castilla-La Mancha, trofeo Ayuntamiento de Ciudad Real, en el que la principal novedad es que por primera vez se celebrará en jornada de mañana y de tarde, por lo que el espectáculo está asegurado. Este año hemos hecho un formato nuevo, que el formato es Mañana y Tarde, un formato en el que se hacen todas las pruebas aquí en Ciudad Real, y bueno, pues ya te puedo decir que hay más de 400 atletas inscritos, es decir, impresionante. Pero ya no solamente es la cantidad, sino también la calidad. De esta manera, la nómina de atletas presente pasa por la campeona de España de 100 metros lisos y sexta de Europa Maribel Pérez, a la que la manzanareña Sonia Molina intentará dar guerra. También estarán el actual campeón nacional de 200 metros lisos, Daniel Rodríguez, el velocista de la tierra, José González, o el subcampeón de Europa de 4x400, Lucas Búa. La velocidad siempre destaca en un programa que abarcará casi todas las pruebas. Excepto el martillo, que es la única prueba que no queremos, lógicamente, machacar el césped, y entonces el martillo se ha celebrado en Toledo, pero se van a hacer todas las pruebas del calendario, es decir, 20 pruebas masculinas, 20 pruebas femeninas. Este sábado, y esta es la otra noticia, será la última vez que se utilice la pista de atletismo que ha tenido el polideportivo Rey Juan Carlos durante los últimos 18 años. Una pista innovadora en su momento y muy rápida, lo que ha posibilitado grandes marcas. Los trabajos de sustitución está previsto que comiencen la próxima semana. La pista va a ser innovadora, igual que lo fue hace 18 o 20 años, la pista va a ser innovadora, va a ser una pista verde. Quiero recordaros que verde, aquí en España solamente hay una, que es la de Vallehermoso, y esa pista, pero es un verde muy claro. El verde que hay aquí va a ser una pista verde de un color muy agradable, y yo creo que va a ser innovadora, un poco para que la gente quiera venir a correr aquí. Y también en esta página de deportes nos hacemos eco del evento celebrado en la tarde de ayer por el Balomano Caserío y la cadena de radio Onda Metropolitana, que emitieron un programa en directo desde la Plaza Mayor, que se pudo seguir en vídeo a través de la plataforma Twiz. Durante más de tres horas, y conducido por Chechu, Aranda y Alex Abad, se repasó la actualidad de la entidad, se hizo balance de la pasada temporada en todos los equipos, y se analizó el futuro inmediato mirando ya al próximo curso deportivo. Por el stand pasaron jugadores y entrenadores de todas las categorías, algún histórico como Rafael López León, e incluso periodistas como este que les habla, o el redactor de deportes del diario La Tribuna, Manuel Espadas. Enhorabuena al Caserío por esta iniciativa, la verdad es que pasamos un buen rato hablando de Balomano. Y también vamos a pasar buenos ratos este fin de semana, aunque con temperaturas bastante altas. Vamos a ver la previsión meteorológica. La previsión de este sábado será de cielos poco nubosos con nubes altas, viento flojo de dirección variable y unas temperaturas en ascenso de máxima que pueda alcanzar los 37 grados y mínima con 20. A partir del domingo, panorama que evolucionará hacia una mayor nubosidad, en principio sin precipitaciones. Temperaturas que podrían bajar ligeramente con valores por encima de los 30 grados las máximas y entre los 19 y los 24 las nocturnas. Mañana a partir de las 12 se celebra el Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal de Ciudad Real en el que previsiblemente el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Francisco Cañizares, tomará el bastón de mando. Desde el lunes, Ciudad Real extenderá su alfombra roja. La fiesta del corto arranca con las proyecciones de los mejores cortos, un festival abierto a la ciudadanía que conocerá a sus ganadores el sábado 24. Y en deportes, este sábado se celebra una nueva edición del Campeonato de Castilla-La Mancha Absoluto de Atletismo, Trofeo Ayuntamiento de Ciudad Real, que va a reunir a 400 atletas para competir en un programa que tendrá jornada de mañana y de tarde. Cerramos ya informativo, cerramos semana, nos despedimos con imágenes del tercer concurso de fotografía Aldea de Ciruela, instantáneas que se exhiben en el hall de entrada de la Biblioteca Pública de Ciudad Real y que nos invitan a conocer este paraje cercano a la capital con historia. No se olviden que mañana les ofreceremos el Pleno de Investidura en Directo a partir de las 12 del mediodía. Hasta entonces, disfruten de lo que queda de jornada y el lunes volveremos con más noticias de Ciudad Real aquí en su televisión municipal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!